Así es, y vamos con Damián Moubati, que nos muestra también una paella directiva que nos ha aclarado mucho en estos resultados, en este mismo conteo, y poco a poco seguimos viendo cómo van saliendo estos números en estos estados que aún faltan, Damián. Sí, aquí estaba entretenido. Les quería, bueno, sabemos que ya ha logrado Donald Trump, expresidente electo, esos más de 270 votos electorales, miren, 269. Lo acabo de descubrir ahora en vivo, acabamos, entiendo, de proyectar en Michigan, porque, miren, ya está proyectado con una diferencia de 83.000 votos, Decision Desk, la mesa de decisión de NBC lo está proyectando, así que solo quedan dos estados reñidos por decidir. Miren, 49.8, casi 50% de los votos para Trump en Michigan, 48.3 para Kamala Harris, que solo ha conseguido los apoyos en las áreas urbanas, pero el resto, un mapa rojo ahí en Michigan y pendientes todavía, y puede tardar días, de Arizona, donde lidera Trump, y también del estado vecino por el norte de Nevada, que también lidera Trump. Claro, y en ese estado también de Michigan, donde la comunidad árabe es sumamente amplia, la más grande del país, y también estaban votando en contra de la situación en Gaza y en el Medio Oriente, pero cuéntanos más sobre ese giro republicano en algunos condados. Les voy a contar a través de tres lugares, tres mapas concretos, para que veamos ese giro republicano de los latinos. Primero, Miami-Dade County, el condado que tiene sobre todo Miami. Miren, Donald Trump en 2016 tenía el 34% del voto en Miami-Dade. Ayer logró el 55%. Estamos hablando de un incremento de más de 21 puntos en cuestión de ocho años en este condado, con más del 70% de la población latina, sobre todo de origen cubano, venezolano, colombiano y haitiano. Bueno, esto es un ejemplo Miami-Dade, si les parece, nos vamos, toca viajar, toca agarrar y hacer road trip hasta la frontera de Texas. Hago zoom aquí en la frontera y quiero que vean primero 2020. La frontera, un bastión demócrata sin duda en el pasado. Miren todo el azul que había en la frontera, solo una excepción, el condado de Zapata, realmente muy pequeño ese condado. Miren ahora, en las elecciones de 2024, el condado que tiene Brownsville, el condado que tiene McAllen, el condado que tiene Rio Grande City y también el condado que tiene Laredo. Todos ha ganado Donald Trump, otro gran ejemplo de este triunfo de Trump entre los latinos. Y vuelvo a volar en el mapa y nos vamos hasta el estado de Nueva York. Lo asociamos siempre con el azul, con el republicano. Quiero hacer zoom, y aquí me toca hacer zoom porque son pequeños los condados, a Nueva York, a Ciudad de Nueva York. Quiero que vean, por ejemplo, Brooklyn, donde gana Kamala Harris, pero ha avanzado bastante Trump. Pero quiero que vean Queens, donde hay población latina, el avance de Trump comparado con hace cuatro años, más de 11 puntos. Y lo mismo en el Bronx, miren, me cuesta ahora calcular, pero 12 puntos y pico en el Bronx avanza Trump en lugares donde dábamos por hecho que eran demócratas. Ahí aprueba tu matemática, la mía. Gracias. 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 Gracias.